Imagen médica se llama imagen médica al conjunto de técnicas y procesos usados para crear imágenes del cuerpo humano o partes de él con propósitos clínicos procedimientos médicos que buscan revelar diagnosticar o examinar enfermedades o para la ciencia médica incluyendo el estudio de la anatomía normal y función como disciplina en su sentido más amplio es parte de la imagen biológica e incorpora la radiología las ciencias radiológicas la endoscopia la termografía médica la fotografía médica y la microscopía por ejemplo para investigaciones patológicas humanas las técnicas de medida y grabación que no están diseñadas en principio para producir imágenes tales como la electroencefalografía y la magnetoencefalografía y otras que sin embargo producen datos susceptibles de ser representados como mapas pues contienen información relacionada con la posición pueden considerarse también imágenes médicas en el contexto clínico la imagen médica se equipara generalmente a la radiología o a la imagen clínica y al profesional de la medicina responsable de interpretar y a veces de adquirir las imágenes que es el radiólogo punto la radiografía de diagnóstico designa a los aspectos técnicos de la imagen médica y en particular la adquisición de imágenes médicas el radiógrafo o el tecnólogo de radiología es responsable normalmente de adquirir las imágenes médicas con calidad de diagnóstico aunque algunas intervenciones radiológicas son desarrolladas por radiólogos como campo de investigación científica la imagen médica constituye una subdisciplina de la ingeniería biomédica la física médica o medicina dependiendo del contexto investigación y desarrollo en el área de instrumentación adquisición de imágenes eje radiografía el modelado y la cuantificación son normalmente reservadas para la ingeniería biomédica física médica y ciencias de la computación la investigación en la aplicación e interpretación de las imágenes médicas se reserva normalmente a la radiología y a las subdisciplinas médicas relevantes en la enfermedad médica o área de ciencia médica neurociencia cardiología psiquiatría psicología etcétera bajo investigación punto muchas de las técnicas desarrolladas para la imagen médica son también aplicaciones científicas e industriales la imagen médica a menudo se usa para designar al conjunto de técnicas que producen imágenes de aspectos internos del cuerpo sin tener que abrirlo en este sentido restringido las imágenes médicas pueden ser vistas como la solución del problema inverso matemático esto significa que la causa las propiedades del tejido viviente se deducen del efecto la señal observada en el caso de la ultrasonografía la sonda es el conjunto de ondas de presión ultrasonicas que se reflejan en el tejido y que muestran su estructura interna en el caso de la radiografía de proyección la sonda es radiación de rayos x que son absorbidos en diferente proporción por distintos tipos de tejidos tales como los huesos músculos o grasa tecnología de imagen moderna fluoroscopía la fluoroscopía produce imágenes en tiempo real de estructuras internas del cuerpo esto se produce de una manera similar a la radiografía pero emplea una entrada constante de rayos x punto los medios de contraste tales como el bario o el iodo y el aire son usados para visualizar cómo trabajan órganos internos la fluoroscopía es utilizada también en procedimientos guiados por imagen cuando durante el proceso se requiere una realimentación constante imagen de resonancia magnética ir un instrumento de imágenes por resonancia magnética scanner mri usa imanes de elevada potencia para polarizar y excitar núcleos de hidrógeno protón único en moléculas de agua en tejidos humanos produciendo una señal detectable que está codificada espacialmente produciendo imágenes del cuerpo resumiendo mri implica el uso de tres clases de campos electromagnéticos un campo magnético estático muy fuerte para polarizar los núcleos de hidrógeno llamado el campo estático de un orden de unidad de teslas un campo variante en el tiempo del orden de un kilo hercio más débil para la codificación espacial llamado el campo de gradiente y un campo de radiofrecuencia débil para la manipulación de los núcleos de hidrógeno para producir señales medibles recogidas mediante una antena de radiofrecuencia punto como 7 mri crea normalmente una imagen 2d de una rebanada delgada del cuerpo y por tanto es considerada una técnica de imagen tomográfica los instrumentos modernos de mri son capaces de producir imágenes en forma de bloques 3d que se pueden considerar una generalización del concepto tomográfico de la rebanada individual a diferencia del 7 mri no implica el uso de radiación ionizante y no está por tanto asociada con los mismos riesgos para la salud por ejemplo no hay efectos conocidos a largo plazo por la exposición a campos estáticos fuertes esto es materia de algunos debates vea seguridad en mri y por tanto no hay límite en el número de exploraciones a las que una persona puede ser expuesto en contrates con los rayos x y ct sin embargo hay asociados riesgos conocidos para la salud con el calentamiento de tejidos por la exposición a campos de radiofrecuencia y la presencia de dispositivos implantado en el cuerpo tales como marcapasos estos riesgos están estrictamente controlados tanto en la parte de diseño de los instrumentos como en los protocolos de exploración utilizados punto debido a que ct y mri son sensibles a diferentes propiedades de los tejidos la aparición de imágenes obtenidas con las dos técnicas difieren considerablemente en ct rayos x deben ser bloqueados por alguna forma de tejido denso para crear una imagen por lo tanto la calidad de la imagen en tejidos blandos será pobre un mri puede ver únicamente objetos basados en hidrógeno así que los huesos que está basados en calcio serán anulados en la imagen y no tendrán efectos en la visión de tejidos blandos esto lo hace excelente para examinar el interior del cerebro y las articulaciones la mri conocido originalmente como nmr imaging sólo ha sido usado desde principios de los 80 efectos a largo plazo o exposición repetida a los campos magnéticos estáticos intensos no son conocidos medicina nuclear área de la imagen médica que utiliza isotopos para la obtención de imágenes clínicas para su obtención se asocia a un isotopo generalmente emisores gamma de vida media corta a un fármaco de absorción biológica específica esta asociación es conocida como radio fármacos o radio trazador punto posteriormente el paciente es inyectado generalmente vía intravenosa con un radio fármaco el cual luego de un tiempo determinado se depositará y fijará en una región específica del cuerpo la dosis administradas al paciente se determinan con un activímetro el cual debe estar bien calibrado y su respuesta debe ser fidedigna para su detección se utiliza un equipo llamado cámara gamma el cual detecta la distribución las desintegraciones del radio trazador dentro del organismo esta técnica diagnóstica presenta alta sensibilidad fisiológica sin embargo baja especificidad anatómica esto permite detectar cambios metabólicos antes que estos tengan manifestaciones detectables por otras técnicas imagen o lógicas un estudio frecuente es el sintigrama óseo el cual se usa a fin de detectar transformaciones en el metabolismo óseo permitiendo un análisis funcional de la matriz mineral utilizado frecuente para determinar alteraciones de patrones normales a fin de realizar una evaluación correcta punto para su realización se utiliza el isótopo tegnesio 99 meta estable el cual se une al fármaco llamado mdp metilendifosfonato la intensidad de fijación es proporcional al grado de actividad osteoblástica la cual está aumentada en toda lesión ósea otros estudios de uso frecuente son sintigrama tiroideo sintigrama pulmonar y función renal entre otros la imagen anterior es una imagen del cerebro es una prueba que permite el diagnóstico del trastorno de parkinson se trata de una imagen tomográfica SPECT desde el punto de vista de protección radiológica se debe considerar que para este tipo técnica imagen o lógica el paciente es la fuente radiactiva por tanto se deben tomar las precauciones a fin de no exponer de forma innecesaria a miembros del público con el objeto de obtener una imagen médica confiable que permita minimizar errores diagnósticos asociados al proceso de adquisición de imagen así como diferentes parámetros de funcionamiento de la instrumentación en medicina nuclear se hace indispensable contar con un sistema de control de calidad el cual implica trabajar con imágenes digitales cuya evaluación y prueba supone el procesado y análisis de las imágenes punto este análisis puede ser realizado con los programas que incorpora cada marca comercial en los equipos paquetes comerciales lo que conlleva algunos inconvenientes prácticos esto basado principalmente al no ser comparables los resultados entre diferentes equipos sin embargo este estudio también puede ser realizado con sistemas de análisis de imagen externos de distribución gratuita tales como el imagen este último es un programa java desarrollado en el national institutes of health el que permite ampliar su funcionalidad mediante la instalación de plugins y macros grabables ofreciendo una diversidad de funciones que han tenido de gran aceptación en el mundo clínico esto es posible gracias a que hoy en día la mayoría de las gamma cámaras permiten realizar la exportación de las imágenes permitiendo con esto un post proceso de éstas ello ha permitido disminuir los costo en de implementación de pruebas de control calidad tales como uniformidad planar tamaño de pixel resolución espacial entre otros optimizando la seguridad de los procesos diagnósticos asociados a esta técnica imagen o lógica punto para mayor información sobre pruebas recomendadas se sugiere revisar el documento tecdoc 602 de IAEA international atomic energy agency a modo se muestran distintos análisis que pueden ser realizados programa imagen tendientes a mejorar la imagen y la eliminación del ruido producido en el proceso de realización del examen mismo gamma cámara la gamma cámara permite obtener imágenes morfológicas y funcionales a partir de la detección de radiación gamma procedente del interior del paciente se basa en un detector de centelleo sólido y proporciona imágenes bidimensionales la gamma cámara en modo aspect consiste en una gamma cámara con uno o más cabezales detectores giratorios que permiten la adquisición de proyecciones desde distintos ángulos alrededor de un eje central a partir de las proyecciones mediante algoritmos de reconstrucción se obtiene la distribución tridimensional del trazador en el organismo tomografía por emisión de positrones pet la tomografía por emisión de positrones pet se usa generalmente para detectar ciertas enfermedades del cerebro punto similarmente a los procedimientos de medicina nuclear un isótopo de vida media corta como el 18f se incorpora a una sustancia metabolizable por el organismo como la glucosa la cual es absorbida por un tumor o un grupo celular de interés los muestreos usando pet son a menudo mostrados en paralelo a muestreos de tomografía computada los cuales son realizados por el mismo equipo sin movilizar al paciente esto permita que los tumores detectados por muestreo con pet pueden ser vistos con referencias anatómicas provistas por el muestreo de la tomografía computada existen dos modos de adquisición en pet se introducen septa colimadores de modo que se seleccionan fotones de incidencia normal con respecto al cristal disminuye la sensibilidad del escáner y se pierde información potencialmente útil se reducen las coincidencias aleatorias y de dispersión se reduce la tasa de cuentas por lo que se reducen las pérdidas de vidas al tiempo muerto del detector la reconstrucción de la imagen consiste en una serie de imágenes 2d punto no hay septa colimadores todas las incidencias son aceptadas aumenta la sensibilidad del escáner y se obtiene más información útil aumentan las coincidencias aleatorias y de dispersión aumenta la tasa de cuentas y por tanto pueden aparecer más problemas de tiempo muerto la reconstrucción es más compleja la reconstrucción ahora es directamente una imagen en 3d la mejora de los sistemas de detección correcciones y algoritmos de reconstrucción ha supuesto que el modo 2d esté cada día más en desuso la principal ventaja del modo 3d es el aumento de la sensibilidad del sistema radiografía en este segmento de las imágenes médicas se puede encontrar desde los más simples exámenes de rayos x hasta estudios complejos como el sistema digestivo las imágenes son obtenidas gracias a las diferentes capacidades que poseen los tejido de atenuar las radiaciones x han sido utilizados en el ámbito médico desde su descubrimiento en 1895 por bichelm-conrad rontgen y hasta nuestros días son ampliamente utilizados para realizar diagnósticos diferenciales en el área de la traumatología pesquisa de fracturas alteraciones de los huesos y malformaciones a la vez permiten visualizar algunos órganos de menor densidad como los pulmones en cuyo caso es posible detectar diferentes patologías que afectan a este órgano cono es el caso de la acumulación de polvos que al ser inhalados causan enfermedades definidas como silicosis punto todo estudio radiográfico está compuesto a lo menos por dos proyecciones lo que permite visualizar la estructura estudiada en dos planos perpendiculares este método de adquisición de imágenes puede ser asociado con el uso de medios de contrastes hidrosolubles sobre la base de barrio yodo dependiendo de la vía de administración los que permiten realizar estudios específicos del sistema digestivo urinario lo cual facilita el diagnóstico de una gran variedad de patologías desde su descubrimiento hasta la actualidad son muchas las transformaciones que han afectado a los equipos utilizados para tomar radiografías todas ellas tendientes a reducir de manera considerable la exposición a radiaciones ionizantes tanto de los profesionales médicos y tecnólogos médicos que obtienen las imágenes como la irradiación a la cual está expuesto el pacientes en los últimos años con la llegada de los equipos digitales las dosis de radiación utilizadas para obtener un mismo examen se han reducido de manera considerable la primera radiografía de una mano que se obtuvo demoró casi 15 minutos de exposición hoy el mismo examen puede ser adquirido con apenas 20 a 30 milisegundos de exposición lo que puede implicar una reducción de dosis considerable que podría llegar a ser más de mil veces menor punto en sus inicios las imágenes radiográficas se obtenían en un receptor de imagen compuesto por una película fotosensible como la utilizada en fotografía en la cual se formaba una imagen latente que debía ser sometida a un proceso de revelado químico para lograr visualizar finalmente la imagen con esta tecnología no había mucho margen de error la imagen podía quedar buena subexpuesta o sobreexpuesta en estos dos últimos casos la imagen no prestaba ninguna utilidad con el desarrollo de la tecnología digital se logró eliminar el proceso de revelado la imagen digital se puede almacenar visualizar y compartir a través de redes computacionales dedicadas pero uno de los principales logros obtenidos es la reducción de la cantidad dosis de radiación necesaria para su obtención las imágenes digitales que se adquieren hoy en día ya sea en radiología digital indirecta cr o directa dr presentan una gran ventaja debido a la potencialidad que su manejo informático ofrece en el cual es posible sobre la base de una imagen adquirida aplicar diferentes herramientas como filtros que permiten mejorar el realce de los borde suavizar analizar el histograma y realizar análisis de la calidad de la imagen obtenida punto estas herramientas están disponibles en las consolas de procesado de imágenes de los equipos radiológicos pero también existen programas dedicados como imagen que permiten realizar el análisis de las imágenes ya sean de uso médico o no una de las funcionalidades de imagen es la posibilidad de retocar la imagen aplicando filtros como los que se observan en las siguientes imágenes en las cuales hemos aplicado a la imagen base de una radiografía de cráneo al centro un filtro que permite suavizar la imagen imagen 1 y luego a la misma imagen le hemos aplicado un filtro de reforzamiento de los bordes imagen 2 tomografía la tomografía es un método de imagen de un solo plano o corte de un objeto que da como resultado un tomograma hay varios tipos de tomografía tomografía lineal es la forma básica de tomografía el tubo de rayos x se mueve sobre el paciente desde un punto a a uno b mientras que el cassette holder o book y se mueve simultáneamente debajo del paciente del punto b a la punto el fulcrum o punto pivote se establece en el área de interés de esta manera los puntos sobre y bajo el plano focal se difuminan por un mecanismo semejante a aquel por el que el fondo se desenfoca cuando se mueve la cámara siguiendo un coche en movimiento al hacer una fotografía ya no se utiliza y ha sido reemplazado por la tomografía computerizada politomografía era una forma compleja de tomografía en esta técnica se programan un número de movimientos geométricos tales como hipocicloidales circulares figura en 8 y elípticos phillips medical systems produjo uno llamado el politomo no se desarrolló más y fue reemplazado por la tomografía computerizada sonografía es una variante de la tomografía lineal donde se utiliza un movimiento de arco limitado todavía es utilizada en algunos centros para visualizar el riñón durante un urograma intravenoso y bu ortopantomografía opt el único examen tomográfico común en uso hace uso de un movimiento complejo para permitir el examen radiográfico de la mandíbula como si fuera un hueso plano punto a menudo es referenciada como un panaray pero es incorrecto ya que este es una marca comercial de un equipo de una compañía específica tomografía computarizada taco tc artículo principal tomografía axial computarizada una exploración 7 también conocida como una exploración tac tomografía axial computarizada es una técnica digital que produce una imagen 2d de las estructuras de una sección delgada transversal del cuerpo utiliza rayos x los aparatos más modernos utilizan la técnica de tc helicoidal en la que la mesa con el paciente se va desplazando al mismo tiempo que se realiza la imagen de este modo la exploración se realiza más rápido y son posibles las reconstrucciones multiplanares y tridimensionales tiene una dosis de radiación ionizante mayor que la radiografía de proyección lo cual hace que las exploraciones repetidas deban ser limitadas el tac mejora el contraste de la radiología convencional tal y como se ve en las siguientes imágenes la tomografía computarizada tc denominada en sus comienzos como tac tomografía axial computarizada es una técnica de imágenes digitales que ha tenido un gran impacto en el desarrollo de la medicina actual punto se basa en el uso de un as de rayos x muy colimado donde la radiación transmitida a través de un objeto en medicina el paciente recostado en una mesa radiológica es medida por un conjunto de detectores ubicados en oposición a la fuente de rayos x luego de múltiples mediciones realizadas alrededor del objeto la respuesta eléctrica del set de detectores es enviada a un ordenador el que mediante algoritmos computacionales como por ejemplo el algoritmo de retro proyección filtrada es capaz de construir una imagen seccional del objeto utilizando la data medida y desplegarla finalmente sobre un monitor esta imagen obtenida en tc es capaz de evidenciar las diferencias en las características de atenuación de las estructuras contenidas al interior de los objetos estudiados estas estructuras son visualizadas en el monitor con base en tonalidades de grises las que se relacionan con un valor numérico denominado unidad o un sfield asignado a cada pixel de la imagen este valor es calculado a partir del coeficiente de atenuación de cada material contenido en el objeto comparado con el coeficiente del agua usado como material de referencia punto esto mejora enormemente la resolución de contraste de la tc en comparación con la radiografía simple y la tomografía lineal además mediante filtros de convolución aplicados durante el proceso de construcción de la imagen se puede mejorar por ejemplo la definición de los bordes de las estructuras o reducir la presencia de ruido en las imágenes el posterior manejo de ancho y nivel de ventana permite manipular el despliegue final de las imágenes para poner énfasis en las estructuras que se quiere visualizar de acuerdo al diagnóstico que se busca esta técnica de imágenes ha evolucionado impresionantemente desde su invención por el ingeniero británico godfrey newbold onsfield en la década de 1970 actualmente permite exploraciones de regiones anatómicas extensas en tan solo segundos imágenes de órganos en movimiento como las producidas en estudios cardíacos y la generación de imágenes 3d entre muchas otras posibilidades estos avances están basados en grandes desarrollos tecnológicos realizados en estos más de 40 años de historia de la tc como la tecnología helicoidal que permite el avance de la mesa radiológica mientras la fuente de rayos x rota continuamente alrededor del paciente la introducción de sistemas detectores multicorte que permiten visualizar más de una sola sección axial del paciente corte tomográfico por cada rotación de la fuente de radiación y últimamente el uso simultáneo de haces de rayos x generados con diferentes voltajes de tubo lo que permite una discriminación más fina de tejidos con base en las diferencias de atenuación entregadas por estas distintas energías punto recientemente se ha progresado también en las herramientas computacionales de generación de imágenes en tc destacándose actualmente el uso rutinario de reconstrucción iterativa en equipos de uso clínico de alcance masivo a pesar de los múltiples beneficios que presenta la tc la utilización de radiación ionizante determina que deba emplearse responsablemente sobre los seres humanos aplicando en todo momento los principios de protección radiológica establecidos justificación y optimización hoy en día la tc se ha convertido en la principal fuente de exposición a radiaciones entre las imágenes médicas según datos de la oncear united nations scientific committee on the effects of atomic radiation debido a un sostenido incremento de su uso en el ámbito médico radiografía digital para el uso en radioterapia el uso de imágenes en radioterapia tiene como finalidad la localización de las regiones de interés a tratar y de asegurar una adecuada reproducibilidad del campo en relación a la anatomía del paciente mediante el uso periódico de radiografías punto mejorando la precisión en la entrega del tratamiento a medida que la tecnología ha avanzado se ha ido reemplazando el uso de radiografías convencionales hasta el punto en que los equipos más modernos de radioterapia poseen la capacidad de realizar una tomografía count beam ct del paciente con la finalidad no sólo de evaluar el correcto posicionamiento del paciente sino también determinar si los órganos a proteger oa y los volúmenes a tratar ptv se encuentran dentro una variación aceptable en relación a lo planificado inicialmente con la tomografía de simulación y la dosimetría clínica en la realidad actual de la radioterapia la gran mayoría de los centros pequeños se desenvuelven en el uso de la radiología digital adaptada al uso de alta energía de rayos x o a sistema de imágenes portales de megavoltaje para ambos casos siendo más afectado el uso de radiología digital la calidad de la imagen obtenida en comparación con las imágenes adquiridas en el rango de rayos x de uso diagnóstico 40 kilovoltios a 150 kilovoltios se ve claramente deteriorada producto de la pérdida de contraste por un lado y a la borrosidad geométrica por otro punto la interacción con la materia predominante para el número atómico de los tejidos y el rango de energía empleado en radioterapia corresponde al efecto compton donde la dispersión generada afecta a la formación de la imagen la densidad electrónica promedio para 6 megavoltios de los tejidos blandos está entre 0.88 gramos por centímetro cúbico y 1.8 gramos por centímetro cúbico mientras que para hueso se encuentra entre 1.28 gramos por centímetro cúbico y un y medio gramo por centímetro cúbico esto permite que a medida que aumenta la energía de las el coeficiente de atenuación lineal disminuye significativamente siendo cada vez más parecidos provocando la pérdida de contraste de la imagen para mejorar la imagen en radioterapia usando radiografías digitales podemos mejorar los filtros creados para radio diagnóstico y realzar los bordes de la imagen adquirida para obtener mayor información de la posición del campo de tratamiento en relación al sitio anatómico utilizando MJ se aplica un filtro de realce a la imagen adquirida con el filtro generado para radio diagnóstico y ecualizando el histograma se logra una ganancia en la visualización los huesos corticales de la imagen adquirida punto ultrasonido la ultrasonografía médica utiliza ondas acústicas de alta frecuencia de entre 2 y 10 megahercios que son reflejadas por el tejido en diversos grados para producir imágenes 2d normalmente en un monitor de televisión esta técnica es utilizada a menudo para visualizar el feto de una mujer embarazada otros usos importantes son imágenes de los órganos abdominales corazón genitales masculinos y venas de las piernas mientras que puede proporcionar menos información anatómica que técnicas como sete hombre y tiene varias ventajas que lo hacen ideal test de primera línea en numerosas situaciones en particular las que estudian la función de estructuras en movimiento en tiempo real también es muy segura ya que el paciente no es expuesto a radiación y los ultrasonidos no parecen causar ningún efecto adverso aunque la información sobre esto no está bien documentada también es relativamente barato y rápido de realizar escáneres de ultrasonidos pueden llevados a pacientes en estado crítico en unidades de cuidados intensivos evitando el daño causado en el transporte del paciente al departamento de radiología punto la imagen en tiempo real obtenida puede ser usada para guiar procedimientos de drenaje y biopsia el daftler de los escáneres modernos permiten la evaluación del flujo sanguíneo en arterias y venas técnicas de imagen clínica a imagen biológica microscopía electrónica la microscopía electrónica es una técnica microscópica que puede magnificar detalles muy pequeños con alto nivel de resolución gracias al uso de electrones como fuente de iluminación magnificando hasta niveles de dos millones de veces la microscopía electrónica es empleada en patología anatómica para identificar orgánulos en las células su utilidad se ha visto grandemente reducida por la inmunisto química pero es todavía irreemplazable para el diagnóstico de enfermedades del riñón identificación del síndrome del silio inmóvil y muchas otras tareas creación de imágenes en tres dimensiones recientemente han sido desarrolladas diversas técnicas para permitir sette mri software de escáneo por ultrasonidos con el fin de producir imágenes 3d para los médicos punto tradicionalmente los sette mri producían salidas estáticas en 2d sobre una película para producir imágenes 3d se realizan muchos escáneos que combinados por ordenador producen modelos 3d los cuales pueden ser manipulados por los médicos los ultrasonidos en 3d son producidos usando una técnica un tanto similar con la capacidad de visualizar estructuras importantes en gran detalle métodos de visualización en 3d son recursos valiosos para el diagnóstico y tratamiento quirúrgico de muchas patologías fue un recurso clave y también la causa del fallo por el famoso pero finalmente fracasado intento de cirujanos de singapur de separar a las gemelas iraníes ladan y la levijani en 2003 el equipo 3d fue usado previamente para operaciones similares con gran éxito otras técnicas propuestas o desarrolladas son algunas de estas técnicas están todavía en fase de investigación y no se aplican todavía en rutinas clínicas imágenes que no diagnostican la neuroimagen ha sido usado experimentalmente para permitir que los pacientes especialmente personas discapacitadas controlen dispositivos exteriores actuando como una interfaz cerebro computadora punto los servicios de imágenes médicas esta es un área especializada de servicio y reparación de equipos médicos que es distinta del campo biomédico aunque un hospital con su propio grupo de servicio puede incluirlos en el departamento de biomedicina antes sólo había dos maneras de estudiar en este campo una era aprendiéndolo en el ejército y la otra era la enseñanza en el trabajo en inglés ojo andejo training por parte del fabricante pero desde los años 80 han ido surgiendo varios centros de enseñanza independientes uno de ellos es el rsti hay varios medios de empleo en este campo trabajar para el departamento de servicio del fabricante o en trabajar para un hospital interno y trabajar para un proveedor independiente outside los puestos más estables son con el fabricante o en el hospital el ingeniero de servicio del fabricante puede pasar mucho tiempo viajando de un sitio para otro y trabajar en horas no normales de trabajo estos ingenieros instalan quitan diagnostican reparan calibran mantienen e interactúan con el equipo punto el interno está empleado en el hospital si hay un gran número de instalaciones médicas puede ser que necesite viajar entre diferentes hospitales para desarrollar los servicios requeridos también puede ser necesario hacer pruebas anuales de fuentes de radiación bien el fabricante bien el proveedor independiente proveerá la instalación del equipo comprado que puede ser usado para servicio de reserva un proveedor independiente es por lo general alguien que ha dejado un fabricante y ha empezado su propio negocio de servicios mantenerse al día como independiente puede ser difícil y caro mientras que el fabricante es normalmente reacio a proveer enseñanza sin embargo hay disponibles instalaciones para la enseñanza de no fabricantes tales como el mencionado rsti la competencia por prestar los servicios puede ser agresiva con los fabricantes haciendo descuentos en la compra de equipos a hospitales y clínicas si contratan el servicio del fabricante el proveedor independiente también puede vender e instalar equipos recondicionados o desinstalar equipos punto reparan calibran y desarrollan operaciones de mantenimiento preventivo debido a las muchas tareas asociadas al servicio de imagen requiere equipos caros y especializados puede existir un comité financiero a la independencia equipamientos típicos usados en esta tarea son el osciloscopio y el multímetro si se da servicio a equipos antiguos con tubos de vacío un bome es de ayuda equipos adicionales gateway dosimeter más meter vidle contact touch o meter light radiation template etc software de código abierto para análisis de imágenes médicas varios paquetes de programas de código abierto están disponibles para la realización de análisis de imágenes médicas véase también referencias enlaces externos 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 referencias